se inscribieron. Bueno, pues el Papa Francisco visitará Bogotá el 6 y el 7 de septiembre, miércoles y jueves, días en los que tiene preparados varios recorridos. Presta atención porque en la siguiente nota nuestro periodista Juan David Amaya nos explica por qué vías o por cuáles vías recorrerá en su santidad y además en qué horarios. Recorrido visita a Papa Francisco en Bogotá, 6 de septiembre. Tras su llegada a la capital, el Papa Francisco se desplazará desde Catán por toda la Avenida El Dorado hasta la Nunciatura Apostólica ubicada en Teusaquillo. Durante este recorrido se desplazará por la Calzada de Transmilenio hasta la Carrera 19, tomará la Calle 32 hasta la Carrera 16 y luego se movilizará por la Calle 37 hasta llegar a su destino. 7 de septiembre. El primer recorrido que realizará el Papa Francisco en su Papamóvil será entre la Casa de Nariño y la Plaza de Bolívar. Esto será entre las 10 de la mañana y las 10 y cuarto del 7 de septiembre. En este trayecto el Papa tomará solamente la Carrera Séptima hacia el norte para realizar un circuito en la Plaza de Bolívar. El segundo recorrido que realizará el Papa Francisco será entre la Plaza de Bolívar y la Nunciatura. Se espera que este trayecto dure aproximadamente 30 minutos y que el Santo Padre llegue a ese lugar a las 12 y 45 del mediodía. En este recorrido pasará por la Carrera Séptima el Eje Ambiental, la Carrera Tercera, la Calle 22, la Carrera Séptima hasta la Calle 42. Luego el Papa Móvil transitará por la Carrera 13 hasta la Calle 36 y luego llegará a la Nunciatura. A partir de las 4 de la tarde, el Papa Francisco realizará un circuito por el Parque Simón Bolívar hasta el punto en donde dirigirá una misa a las 4 y media de la tarde. Este último recorrido iniciará en la entrada del Parque Simón Bolívar de la Calle 53.